La canela, la canela. ¿Te saltan? Sí. ¿Y esta que he pintado? Esta es la paga. Ya pues, no lo creo que es para que haya todo ya. Mira, hay cuatro, no sé cuántos. ¿Sabes qué? Que nos van a pegar una pasada. Por aquí, por delante de la torre, los plicos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Són chemtrails! ¡Son chemtrails! ¡Son chemtrails! ¡Esto que cae! ¡Están fusillando! ¡Sí, chemtrails! ¡Los chemtrails los tiraban los aeroparks! ¡Que nos tiren ahora! ¡Uy, sí! Acabo de etiquetarlos, eh! Acabo de etiquetarlos, eh! Yo... Yo los etiquetado y tal, le pasan de pico ¿Sabes? Depende, pero de vez en cuando es... Solamente los de... Los de... Sí, los de aeropuerto Pero esta... Ahora sí que me lo saltan ¡Ahora, ahora! La canela ¿Ya saltan? Sí ¿Y esta que he pintado? Ahí te la pago Pues mira, hay cuatro... No sé cuánto ¿Sabes qué? Que nos van a pegar una pasada Por aquí por delante de la torre lo flipas ¿No llevan los para acá? No Igual lo desplegan ahora Van con el traje mimetizado Y... De filtración Llevan todas las mochilas de filtración y todo Menos la mascarilla... No sé si no llevan todo Te voy a hacer la cosa, eh Tiene que hacer viento arriba Porque allí está... Se está moviendo bastante ahora Si hay alguno que vuelva a costar llegar, eh Si hay alguno que vuelva a costar llegar, eh Si hay alguno que vuelva a costar llegar, eh Aún le va a costar llegar aquí, eh La teníamos el viernes Y ahora es que te ha agafado una... Ya, nos queda a ir a la carilla Si... ¿Sabes que el... ¿Cómo se llama? El... 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 Pues... El... Más... La... El... 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 Perdona, A mi me han dicho que tiene que venir plataforma Y yo me pongo plataforma Me encanta... ¿Que te paro por plataforma aquí? Ducha y si me proposes plataforma... A mi... A mi... A mi... A mi... En este momento, que no puedes meter nada a otro. Si eso es el juego de pantalona. Si. Pero yo me quiero pillarlo. Si, ¿qué va a pasar? Si, ¿qué va a pasar? ¿Tiene que pasar? Si, si, si. Este va, para la información, Gracias para que hay vistas, la bandera del Mogáveres, desperta a ferro. Desperta a ferro. Desperta a ferro. Desperta a ferro. Hostia, yo lo que he visto en una parada de estas, con las banderas españolas. A ver, mover algo tío, que saludos. Es que hay una guioneta verde. Es que hay una guioneta verde. La veus? Pues eso quiere decir que está enfocada. Y a partir que estás enfocada, puedes disparar. Es que hay una guioneta verde. 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 Tengo aquí abajo. Chico. Gracias por ver el video. ¡Qué guapo, tío! Gracias. 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 Que por cierto. Aquí a Lleida molta pobra, muita pena. No, 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 no. 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 No, no.